Rammensburger nos trae estos escape puzzle o puzzle escape que son una serie de puzzles que mezclan un poco un escape room. ¿Cómo funciona esto? Obviamente no os voy a desvelar nada, no os voy a hacer ningún spoiler por eso no os enseño nada más que la caja pero para que lo sepáis primero es un puzzle normal de los de toda la vida un puzzle de piezas de 759 piezas vale tendremos que montar esta imagen hay tres diferentes tres digamos cajas distintas que podéis comprar tengo este ejemplo del templo bueno pues tenéis que montar esta imagen mucho ojo porque la imagen no es exactamente igual a la del puzzle sí que sirve de orientación pero habrá cosas un poco cambiadas no muy diferentes pero sí que nos complicará un poquito más la cosa veréis que algunas de las piezas del puzzle tienen números vale y a medida que hagáis el puzzle cuando esté hecho veréis que por aquí hay cosas que aquí no salen pero aparecerán que son como pequeños enigmas códigos numéricos que tendremos que intentar resolver cada código que resolvamos nos proporcionará un número ese número tendremos que buscarlo entre las piezas del puzzle porque las piezas como digo muchas de ellas vienen numeradas aquí no aparecen los números por supuesto vale y con todas esas piezas numeradas podremos formar la solución para poder escapar de este puzzle sé que suena raro y es difícil quizá imaginarse cómo va pero tampoco quiero hacer mucho spoiler vale pero quedaos con que es un puzzle de los de toda la vida de 759 piezas y un tamaño bueno aproximado no sabré deciros pero será como un metro y algo por por 60 o 60 centímetros más o menos un poquito menos con todas las piezas son piezas grandes una ilustración curiosa os llevará un rato largo hacer el puzzle y luego tendréis que estrujaros el coco para resolver cada uno de los enigmas que aparecen en el puzzle y que aquí como digo no salen y después montar el puzzle del puzzle con la solución de esos enigmas pues un poco esa es la idea de estos puzzlescape de ravesburger